Bien, amigas y amigos, estamos aquí en nuestra sala de Zoom, en línea directa con la Secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Eichenberg. Bienvenida a este segmento de Charrúa TV Agronoticias. Hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, la reafirmación del Presidente de la República en cuanto a que Uruguay va a salir a buscar negociaciones bilaterales para la colocación de sus productos en el mundo. Sabemos que ya hay algún avance en torno a eso y que la Unión de Exportadores ve con buenos ojos el acelerar estas posibles negociaciones fuera del Mercosur. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo reciben esto? Usted sabe que este tema no quiere decir que por estar en el Mercosur tengamos que atarnos de manos de solo negociar entre nosotros y que muy lentamente se pueda lograr una negociación bloque a bloque. Hay algunos avances. No quiere decir que no se han hecho bloque a bloque. Hay uno que está pendiente y que da cosa decir la cantidad de años que está pendiente, que es el de la Unión Europea-Mercosur. Bueno, sin duda. Y que estamos perdiendo de ganar porque en realidad hay otros países que están aprovechando los beneficios que da la Unión Europea. Pero además, con la Unión Europea perdimos la posibilidad de pertenecer al sistema generalizado de preferencias. Entonces tenemos que compensar eso que perdimos con el acuerdo. Ahora, pasando a otro tema, es que nosotros no nos vamos del Mercosur. Queremos estar en el Mercosur porque les comentaba que aproximadamente la mitad de las empresas que exportaron en lo que va del año lo hicieron al Mercosur. Unas 560 empresas y 340 solo de esas 560 exportan al Mercosur la totalidad. Claro, el Mercosur sigue siendo una herramienta fundamental para muchísimas empresas. Y lo que anunció el presidente no quiere decir que pateemos el tablero de tal modo que nos vayamos de este acuerdo regional, ¿verdad? No, sí, él bien lo mencionó, que la percosura es reimportante para nuestras empresas. Pero hay otras que necesitan porque compiten con otros países en el mundo, por ejemplo Nueva Zelanda y Australia. Por ejemplo, el caso de China, que tienen acuerdos bilaterales. Entonces, y forman parte de otros acuerdos. Están encadenados o son parte de un eslabón de varios acuerdos para otra región del mundo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que se siga insistiendo con la Unión Europea, porque hay que seguir insistiendo y de hecho estamos teniendo algunas reuniones con empresarios europeos para que entiendan nuestra posición como empresarios, ellos entiendan, que nosotros lo entendamos a ellos y juntos logremos acercar las partes. Teresa, el presidente decía, hacia allá vamos, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Cuáles son los países donde habría que generalizar una prioridad a fin de lograr acuerdos mano a mano, acuerdos bilaterales? Bueno, yo creo que todos los países son importantes para nosotros. Hay actores importantes como China, Estados Unidos y la Unión Europea, que son mercados gigantes, como lo es Brasil también. Y que lo importante cuando se hace una negociación, un acuerdo y avanzar en eso, podemos ir con otros países. Pero los países grandes son muy importantes porque consumen, consumen y consumen. Y nosotros estábamos preparados para venderle al doble de consumidores en el mundo. ¿Qué pasa en las negociaciones? Es muy importante tener un, digamos, un lugar donde, un espacio, digamos, donde qué ofrecer. Y se trata también de decir qué proteger. O sea, no es que uno abre, entra todo. No, no, ahí hay un marco, si fuera con China, se hace el marco y se decide en la agenda cuáles son los productos, como ha pasado en el Mercosur. Primero, se desgrava lo que no hay problema. Y por último, y lleva 15 años o más para que se preparen las empresas, se desgrava y se generan excepciones. Esto, no porque es muy sensible para el país. Y ese marco es lo que nos da los acuerdos. Entonces, para que no pierdan las empresas. Entonces, a modo de ejemplo, podemos tomar el índice de vulnerabilidad comercial que desarrolló el Centro de Estudios para el Desarrollo. Que lo que hace es tomar cuánto de nuestro comercio está basado en acuerdos y cuántos no. Un país que tiene buena parte de su comercio sin acuerdo, como es el caso de Uruguay, con su principal mercado que es China, es más vulnerable que otro que tiene casi el 100% de su mercado con acuerdos. Eso hace que sea más difícil perder ese mercado o que aparezca competidores que sí tienen acuerdos, que es el caso nuestro, y que se pierde ese mercado. Teresa, entonces, ante el anuncio del presidente, la unión de exportadores totalmente alineada con ese criterio. Pero es que sale de nuestro sentir lo que nosotros transmitimos a nuestra Cancillería y luego el presidente que representa a todos los uruguayos y todo lo que los exportadores también sugieren, lo lleva adelante en las reuniones. tanto presidente a presidente, cancilleres, en reunión de cancilleres, y técnicos en lugar técnico. Muy bien. Vamos a una breve pausa y me gustaría en la segunda parte de esta nota analizar el comercio exterior sobre la base de los últimos datos que se conocieron hace pocos días nada más. Pausa y retornamos. Gracias.